I never made it But I know what it takes I'm motivated ¿Qué pasa chavales? Hola Pues nada, estamos en el primer día de desconfinamiento en España Y vamos a aprovechar La salida Y vamos a ir con los niños Uno por un lado y otro por otro Y vamos a ver que tal va la cosa El primer día de desconfinamiento Una hora pueden salir los niños a pasear Hasta el colabici con la patineta No se puede ir a los parques Vamos a ir grabando Si hay mucha gente por la calle Que tal se me han portado los niños Y vamos a ir haciendo como un telereportaje De esos guapos Así que nada chavales, ahora nos vemos en la calle Bueno chavales, vamos a la calle, ¿vale? Un poquito desinfectarte ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cuándo vais a la calle? No tocar nada Y si tocáis algo, nos lo decís Y os echamos rápidamente un poquito desinfectarte a la mano No tocar, no acercaros a nadie No dejéis que nadie se acercar a vosotros ¿Sí? ¿Ok? ¿Estáis contentos por que vais a salir? Sí ¿Cuánto tiempo llevamos aquí ya? Mil años Mil años, por lo menos, sí Bueno, venga, vamos a la calle ya Adiós Mil años, por lo menos, sí Mil años, por lo menos, yo Bueno, no hay demasiada gente por la calle Ni hay coche Y de momento solamente he visto a una mujer con un bebé Y poquita cosa más ¿Qué tal la salida? Bien ¿Estás contento? Sí ¿Te salí a la calle por fin? Sí Bien Y no hay colegio, solo un hijo Sí, colegio Está muy bien ¿Estás muy bien con el colegio? No Bueno, estamos acercándonos a un sitio de bastante afluencia de... ¡Corre, corre, corre un poco! Con bastante afluencia de niños que suele haber ¿Vale? Y nada, vamos a ir viendo cuánta gente suele haber Ahí está Gabriel Yunes al corriendo, por fin Es una alegría porque está siendo muy tedioso mantenernos en casa con la energía que llevan Y bueno, esto nos va a ayudar mucho a poder soportar Ahí vemos a una madre con la niña y ayer Gente con el perro Hace muy buen día Y nada, poquita cosa más Vamos a seguir viendo un poco El parque que está allí está precintado, que es lo más normal ¿Vale? Seguimos las indicaciones del gobierno Que eso antes se puede ir con los juguetes y todo eso Pero todavía no se puede ir a parques infantiles Bueno, por aquí que es la avenida de la ciudad donde vivo Y ya se empieza a ver bastante más gente Con... No sé si se aprecia un poco Voy a hacer un pequeño zoom ¿Vale? Ahí se empieza a ver bastante más gente Ya con niños paseando Y con animales Claramente la gente está aprovechando Y más que el día hace un día espectacular Por aquí que esto es una parte infantil Bueno, también se ve algo de gente Eso está precintado Y nada Tampoco hay algo exagerado Pero sí Sí se ve algo más que De normalidad ¿Estás contento, Braulio? Sí Ahí está nuestro colegio Sí, ahí está nuestro colegio Bueno, hemos finalizado el paseadito Hemos estado dando un paseo de unos 45 minutos más o menos ¡Qué mal, chavales! La gente está manteniendo la distancia de seguridad Y todo el mundo está respetando todo A ver si nos ha ayudado un poquito A mejorar la situación en la casa con los niños Venga, nos vemos en la siguiente, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete!